Hola, soy Lorenzo. Uy, se me ha ido, se me ha ido, me he emocionado y se me ha ido. Soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo un vídeo para poner cosas en internet. Para poner cualquier servicio que tengas en tu Raspberry, en tu equipo personal, en donde tú tengas en internet, directamente, sin pasar por casillas de salida y sin cobrar las 20.000. Algo con lo que nos enfrentamos muy a menudo es la opción o la casuística de que te encuentres, por ejemplo, detrás de un cagenat. En este caso, entrar desde internet a tu casa es misión imposible. Esta misma situación te puedes encontrar aunque tengas una IP dinámica. En el caso de una IP dinámica es más fácil porque siempre puedes utilizar servicios como DACDNS para tener una DNS dinámica de forma que él va localizando la ubicación. Bueno, va localizando no porque tú tienes un script en tu equipo que te permite decirle dónde está. Vas mandando cuál es tu IP. Bueno, esta es una opción. También puedes hacer cosas un poquito más personalizadas, de manera que no estás dándole a DACDNS ni a ningún otro servicio donde estás. Quieres utilizar, por ejemplo, Telegram. Con Telegram lo que puedes hacer es directamente preguntarle a tu Raspberry qué IP tiene tu casa. Aún así, con todo y con eso, también le estás dando tu IP a Telegram. Y como bien sabes, Telegram no es un servicio libre, ni es un servicio open source, ni es un servicio de... bueno, solamente la parte de clientes open source, pero el resto nada. Con lo cual, estás un poco vendido. Una solución que tampoco es, digamos, propietaria, o sea, propietaria, no, al revés, justo, libre ni nada por el estilo, es N-Groc. N-Groc es una herramienta que lo que te va a permitir es poner, por ejemplo, el puerto 8080 que sea accesible desde Internet. Y esto tiene sus ventajas, sobre todo para ti en el caso de que seas desarrollador. En el caso de que seas desarrollador y estés probando cualquier tipo de herramienta, o en el caso de que en un momento concreto quieras decirle a alguien que se conecte a tu equipo para hacer cualquier cosa o para que descargue algo, en fin, cualquier operación en la que quieras que alguien o que tú te conectes a tu casa, puedes utilizar N-Groc. N-Groc es una opción muy interesante para, pues, cualquiera de las cosas que estás viendo directamente ahora mismo. Para servir aplicaciones web, simplemente con un comando. Para añadir single sign-on. Para añadir autenticación vía OAuth. más cosas. Esto es autorización OAuth con ámbitos. Webhooks, verificación de webhooks. Por ejemplo, webhooks de Telegram lo podrías hacer también para forzar restricciones IP. Y a ver si me queda, bueno, quedará todavía alguno por salir, que es la que yo te quería enseñar básicamente. que no me lo va a sacar. Madre mía, ahí está, ya está casi. Bueno, en fin, sea como sea, pongamos que tú tienes una, mira, por ejemplo, te permite el acceso vía SSH vía 22. Te permite servir archivos locales, de manera que cualquiera los pueda descargar, servir aplicaciones web. En fin, que como ves, tienes una barbaridad de opciones. Tienes una barbaridad de opciones que te va a permitir conectarte desde el internet hasta tu casa. Y ya te digo, da lo mismo donde estés. Detrás de Moza de Gena, detrás de donde estés. Da lo mismo. Con N-Groc lo puedes hacer. Así que, ¿qué es lo que sucede con N-Groc? Bueno, pues el tema de N-Groc es que al final lo que vas a hacer es conectarte a través de un servicio de tercero, que es básicamente N-Groc. Pero, bueno, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Aquí le estás vendiendo la comunicación, o estás pasando la comunicación a través de un tercero. Pero si, por ejemplo, estás haciendo algo como un desarrollo y quieres mostrárselo a alguien, es una solución brutal. Brutal porque lo vas a ver ahora mismo. O sea, por ejemplo, voy a dividir la pantalla. Bueno, voy a hacer moverme esto aquí. Vale. Y ahora lo que voy a hacer... Uy, qué feo sale esto. A ver si podemos poner aquí Control-T, algo en oscuro. Ah, sí. Es que si no sale así un poquito... Mira, ¿ves? Estoy medio transparente. Bueno, en fin. Voy a dividirme la pantalla en dos. Y aquí voy a levantar un servicio que implementé hace algún tiempo que se llama Chiquitor. Que no es más que un... ¿Cómo se llama? Una API que sirve chiquito de la calzada. Sirve los chistes, ¿no? Entonces cargo run, perdón, cargo run. Y con esto ya tengo levantado chiquito. De esta manera, si yo me voy al localhost, 2.8080, aquí tengo hello world. Y si además pongo aquí jokes, me va a listar, pues, una barbaridad de chistes. Por ejemplo, vamos a ir al número 44. Y lo que nos devuelve es, se mueve usted más que los precios. Que los precios... Ah, que se mueve usted más que los precios. Que si ponemos aquí, número, por ejemplo, 300, nos devuelve directamente el 300. Tiene más peligro que Conan en el fuerte de los clics. Vale. Pero claro, si te das cuenta, estoy accediendo desde mi equipo personal, desde el localhost, desde el localhost 8080. Vale. Y si quisiera acceder desde internet. Bueno, pues es tan sencillo como lo que vas a ver. N-GROC 8080. N-GROC HTTP 8080. Ya está sirviendo el puerto 8080. Y me da la dirección desde la que tengo que acceder, que es esta. Ya estoy accediendo. Claro, tú ahora dices, bueno, este tío está haciendo trampa. No, no. No estoy haciendo trampa. Yo estoy accediendo desde internet hasta mi equipo. Si ahora pongo aquí jokes, me va a sacar todos los chistecillos. Y si pongo jokes, el número 400, me saca el 400. Tiene más peligro que una gitana en plica. Además de esto, además de estas opciones, también te permite ver todas las llamadas que has efectuado. Por ejemplo, aquí jokes, te devuelve un ok. Aquí el favicón te devuelve que no lo ha encontrado. En fin, que tienes aquí toda una serie de opciones. Bueno, tienes aquí todas las cosas que has ido haciendo. Los encabezados que has ido enviando. Las estas. Puedes re-ejecutar alguna cosa. Bueno, aquí. Binary. Vale, esto es en binary. Headers. Mira, este es el sumario de lo que devuelve. Los headers que devuelve. El contenido en raw y el contenido binario. O sea, que tienes aquí de todo. Pasando por el puerto 4040 de tu localhost, vas obteniendo información. Y directamente, tan sencillo como lo que acabas de ver. Número de conexiones. Por ejemplo, aquí se han producido tres conexiones. Puedo hacer, a ver. No sé cuántos tengo. No sé si hay mil. 500. Ah, mira, ves. Aquí me va diciendo, me va mostrando aquí toda la información. Me dice que mi cuenta es plan gratuito, que estoy utilizando la versión 3.06, tal, tal. En fin, aquí lo tienes todo. La interfaz web y el forwarding que se está haciendo desde esta dirección web hasta el 8080. Así de sencillo. Brutal. Esto mismo lo puedes utilizar, por ejemplo, para webhooks. Lo que puedes hacer, si estás haciendo un bot en Telegram, puedes utilizar esta opción para levantarlo. Y lo puedes utilizar desde donde quieras. O sea, en un momento lo puedes hacer y probar. Súper sencillo. Ya lo has visto. Y es utilizando la versión gratuita. Vamos a ver si por aquí podemos ver el pricing. Pricing. Yo estoy en la cuenta gratuita. Y la cuenta gratuita nos dice dominios aleatorios y temporales. Te permite servir aplicaciones HTTP, utilizar webhooks. Tienes los certificados SSL y TLS completamente automáticos. Te permite la inspección de peticiones y la reejecución. Tienes APIs y un proveedor para Terraform. Y además tienes un uso y un bando de ancha restringido. Conforme vas subiendo, pues tienes más opciones. Por ejemplo, aquí tienes la verificación de webhooks. Tienes un balanceador de carga. Y los precios pueden ser ad de banda. Y aquí hay más opciones. Y aquí tienes algunas de las empresas que están utilizando este servicio. Yo este lo conocí hace mucho tiempo y la verdad es que no lo había utilizado, pues la verdad, no te sé decir, pues en años probablemente. Y recientemente, pues haciendo, estaba haciendo un bot para Teams y me volvió a surgir lo de Nengrok. Y dije, ostras, esto lo tengo que contar. Porque me parece, por ejemplo, si tienes, espérate un momento que cambie esto, que me está volviendo un poco loco. Ahora. Perfecto. Por ejemplo, si tienes una Raspberry y estás en tu casa y quieres salir a internet y no tienes otra opción, Nengrok es una opción muy posible. También tienes otras opciones. Y ya he contado también, por ejemplo, que tienes la opción, ahora no me va a salir el nombre, de Cloudflare. Con Cloudflare puedes hacerlo también perfectamente. O sea que tienes muchas opciones para hacerlo, pero esta, esta en concreto, ya has visto lo súper sencillo que es. Y poco más, espera un momento porque, por ejemplo, puedes hacer lo siguiente, Nengrok. Así la dejamos en segundo plano. En Grok la podemos poner. Zeta. Zeta. Espérate que ahora, disown. Ah, bueno, ya está en background, ¿no? Y lo que vamos a hacer es disown. Disown. Tanto por ciento uno. Ah, está suspendido. Background. Tanto por ciento uno. No existe ese job. Jobs. A ver, me deja loco. Otra vez. En Grok. Suspend it. No existe ese job. No existe ese job. No permite suspender. Ah, la suspende. Cuando la pasas a background, la suspende. Bueno, habrá que ver cómo la puedes dejar en background funcionando. Yo creo que, a ver. ¿Qué pájaros? A ver, si ponemos. A ver, jobs. Tanto por ciento uno. Vale, ahora sí. Ahora sí. Lo que pasa es que te lo están mandando al log. Les.temporal.log. Oh. Ahora sí que está sirviendo en segundo plano. Si ahora hacemos un disown. Tanto por ciento uno. De esta manera, ahora si hacemos job, ya no la tenemos. Pero, si intentamos hacer desde internet, nos la sigue. Ah. Dice que no, no está. PS menos EF. Grep. Grok. Sí, sí que está aquí. Aquí hay dos. Voy a matar una de las dos, que es menos nueve. Voy a matar esta, que es la primera que he lanzado. Ah, claro. Es que no sé. Claro, ahora no es esta. Vale, espérate un segundo. Vamos a arreglar esto. Bueno, no hace falta que lo arreglemos. Aquí. Ah, que no se puede conectar a 40. Vale. Voy a volver a matar este y voy a empezar de nuevo. Kill menos nueve. PS menos F Grep. Grok. Ahora ya no está. Vamos a montar el tiempo. Y este está. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora lo que voy a hacer, PS menos EF, Grep, en Grok. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer un disown. Bueno, jobs. Tanto por ciento uno. Nos dice que está corriendo en Grok. Y ahora lo que vamos a hacer es un disown. Tanto por ciento uno. Vamos a volver a hacer un PS menos EF en Grok. Aquí está. Y aquí está corriendo perfectamente. Con lo cual, con esta solución que te acabo de mostrar, lo puedes dejar corriendo en segundo plano sirviendo esta entrada. ¿Qué es lo que pasa? Que si no hacemos el disown, cuando salgamos de esta terminal, va a matarlo. Voy a salir de esta terminal. Y, uy, perdón. Aquí sigue corriendo. Voy a matar a Chiquito. Bueno, a Chiquito no. Perdón. Voy a matar este servicio. Y ahora vamos a hacer, vamos a menos nueve, uno, dos, cuatro, siete, seis, uno. PS menos EF, grep en Grok. Ya no está. Oh, madre mía, cómo estoy bien. Y localhost tampoco está. Y esta tampoco está. Y esta tampoco está. Perfecto. Ya has visto cómo podemos dejarlo en segundo plano, de forma que te puedes conectar desde cualquier sitio, haciendo esto. Conectarse desde cualquier sitio. Bueno, ya tienes una dirección que es relativamente compleja. Por ahí, bien. Tienes también, además, que lo tienes tú bajo control. Pero, bueno, nunca se sabe. Siempre puede llegar algún artista, conocer la dirección IP e intentar acceder. Con lo cual, la solución es poner ahí una autenticación para que aún, a pesar de todo eso, no pueda entrar. Si es algo que únicamente estás haciendo porque estás haciendo un desarrollo y quieres mostrarlo a alguien, pues tampoco pasa nada. Pero, ahí está. Con lo cual, aquí tienes otra opción súper sencilla, súper sencilla para servir cosas en Internet. Para que puedas acceder desde Internet hasta tu servidor sin hacer nada de nada. Has visto lo sencillo en Grok. Y es un servicio gratuito. Venga, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Acuérdate de suscribirte. Hasta luego.